... ...este camión que ven ha volcado a las 9 de la mañana en la autovía A6 a la altura de Tiedra, en sentido Coruña... ...su conductor ha resultado herido leve, tras volcar el camión ha quedado en la mediana... ...lo que ha hecho que apenas se tuviera que interrumpir el tráfico... ...sólo el carril izquierdo se ha visto afectado... ...el camión ha estado ahí toda la mañana y a estas horas sigue en la mediana. Buenas tardes, los falsos vuelos que la compañía Just Fly prometió en Valladolid están trayendo cola... ...además de los pasajeros que compraron sus billetes y no pudieron volar... ...en torno a 30 agencias de viajes van a denunciar a la aerolínea... ...porque también ofrecían sus viajes y Just Fly les debe dinero. Y esas cantidades están siendo retenidas por parte de la compañía... ...con lo cual, estamos en una situación diabólica... ...no podemos devolverle ese dinero a los clientes si no lo hacemos de nuestro bolsillo... ...y por otro lado, sabemos que tenemos que devolvérselo porque no han operado... ...entonces estamos intentando ver cómo llevamos eso a cabo. Tordesillas pone en marcha actividades para respaldar el festejo del Toro de la Vega... ...del 16 de septiembre. 11 días antes, el viernes 5, se va a celebrar por primera vez en la Villa... ...un congreso internacional sobre el Toro de la Vega... ...defendiendo su importancia histórica y su tradición... ...con varios ponentes nacionales e internacionales. Este es una invitación, este congreso es un congreso internacional... ...viene gente de Francia, de Portugal, de Colombia, de España... ...científicos a estudiar y a reflexionar. Lo único que pedimos es lo único, quizás sea demasiado... ...es que no nos insulten y no nos coacten. Si quieren, razonar, estamos dispuestos a razonar, a hablar, a discutir. En Iscar casi se han quedado sin canales de televisión. Desde hace unas semanas la señal es tan débil... ...que muchos vecinos no pueden ver la tele en sus casas. En el ayuntamiento no entienden lo que pasa... ...y ya han pedido a diversas instituciones... ...que arreglen el problema con urgencia. Lo que no es normal es que en estos momentos... ...con la infraestructura que existe en este aspecto... ...que las empresas que están manteniendo, que pagamos de todos los impuestos... ...porque yo creo que las paga el Estado o las paga la comunidad autónoma... ...pues al final no estén controlando estos apagones... ...o estas señales pobres que en este sentido no nos llegan... ...en todas las cadenas. Y los cines de Balsur tienen nuevos dueños... ...se trata de una compañía francesa llamada Megarama... ...se están expandiendo por España... ...de momento ya tienen un cine en Alicante... ...y el segundo será el de Balsur... ...Megarama le compra el cine a Cinebox... ...que estaba en concurso de acreedores... ...mantendrán todos los empleados del cine vallisoletano... ...y en breve cambiarán su imagen. ¡Gracias! 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 ...